Imagina que es tu cumpleaños. Pero sí es mi cumpleaños. Sí, ya sé, pero vas caminando y conoces a un genio. Ok, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el genio? Sí, quiero saber con quién hablo. No sé, un genio, un genito de cariño y te ofrece tres deseos. ¿Por qué tres? No sé, estándares de la industria. Ahora, ¿qué desearías? Buena suerte, amigos. Yo no le pediría nada. ¿Nada? Por favor, es tu cumpleaños. Ok, pero ¿para qué necesito deseos? Tengo mi libertad. Hola. Chicos. ¿Se ven bien, compadres? Tengo a mis amigos. Tengo el cutis de un reptil de la mitad de mi edad. Yo tengo la mitad de tu edad, pero tú te ves re bien. Eso es porque acabas de cambiar de piel. Sí, eso es verdad. También hueles bien. Es reluciente y hermoso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Robar un auto? Piraña. ¡Estoy jugando! ¡Era broma! Ahora que lo pienso bien, Lobo, creo que le pediría un auto al genio. ¿Ah, sí? ¡Alaga, Sam! Hola, chicos. ¿Listos para trabajar? ¡Ey, wow! Oye, tú. Sí, tú. Ven, acércate. Dije que te acerques. Ya que tuvimos tiempo de conocernos, bueno, ya no te asustas con nosotros, ¿o sí? ¿Redes? Dale. No te asustas con nosotros, bueno, ya 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 no